El Carnaval En el cielo las estrellas bailan con su resplandor Es la magia que te atrapa y te invade el corazón Eres miles de comparsas, carros, reinas y algo más Te pude de alegría, de poetas y pasión Es un medio de belleza, fantasía, ritmo y sabor Y es una noche de confeti, serpentina y color Con las feste y combates que adornan el malecón Y ahora ya que se contagia y te llena de ilusión Porque el Carnaval es más que una fiesta Es feliz y es nuestra, vente a disfrutar Porque el Carnaval se lleva en el alma Se baila y se canta, ven y vela ya Porque el Carnaval es más que una fiesta Es feliz y es nuestra, vente a disfrutar Porque el Carnaval se lleva en el alma Se baila y se canta, ven y vela ya La linterna mágica La linterna mágica E-o-e, o-e-o-a, e-o-e, el Carnaval E-o-e, o-e-o-a, e-o-e Es un medio de belleza, fantasía, ritmo y sabor Y es un medio de confeti, serpentina y color Con las feste y combates que adornan el malecón Y ahora ya que se contagia y te llena de ilusión Porque el Carnaval es más que una fiesta Es feliz y es nuestra, vente a disfrutar Porque el Carnaval se lleva en el alma Se baila y se canta, ven y vela ya Porque el Carnaval es más que una fiesta Es feliz y es nuestra, vente a disfrutar Porque el Carnaval se lleva en el alma Se baila y se canta, ven y vela ya La linterna mágica Oh, oh 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 Gracias por ver el video